En Vallecas, derbi copero entre Rayo y Atlético de Madrid. Debut en el conjunto rojo y blanco de Augusto Fernández y de Craneviter. Titulares en el día de hoy. Comenzaba generando las primeras oportunidades el Rayo Vallecano. Este disparo fue de Miku. Llegaba la respuesta del Atlético de Madrid. Ese cabezazo de Fernando Torres. Lo intentaba el Rayo a balón parado. Lanzamiento de falta de Nacho. Buena parada de Moyá. El portero del Atlético de Madrid para la Copa del Rey. El Cholo arengaba a sus jugadores. El Rayo generaba más peligro en estos primeros minutos de la primera mitad. Y llegaba el 1-0. Ese golazo de Nacho. Aprovechando un error de Tomás. Nacho ponía por delante al conjunto que dirige Paco Gémez. Gran gol de Nacho. Hasta el fallo de Tomás. Ese disparo que se cuela como un misil en la portería de Moyá. Nacho ponía por delante al Rayo. No estaba dando buena imagen el líder de la liga. El Atlético lo intentaban a balón parado los del Cholo Simeone. Siempre muy peligrosos en los córners. Va a llegar este remate de cabeza de Jiménez. A punto de batir a Juan Carlos. El Rayo también seguía generando ocasiones. Buena parada de Moyá. Gran temporada la del canterano del Real Madrid de Diego Llorente. Ya en la segunda mitad. Ocasión para Manucho. Pero su remate de cabeza sale muy desviado. El Atlético seguía sin despertar. Pero poco a poco fueron tomando el mando de las operaciones. Movió el banquillo del Cholo Simeone. Entró Vieto. Entró Saúl. El canterano del Atlético empataba el encuentro. Con tanto que Saúl lo celebró. Por su pasado como jugador del Rayo Vallecano. Buena acción de Luciano Vieto. Y gran disparo de Saúl. Que empataba el partido. El Rayo siguió intentándolo. Remate de cabeza al larguero. De Jonathan Montiel. El canterano de 17 años del Rayo. El Atlético buscó el 1-2 en las últimas jugadas. Buena parada de Juan Carlos. El disparo había sido de Vieto. Los últimos minutos fueron superiores los del Cholo Simeone. Aquí la tuvo Yanis Carrasco. Pero la gran parada de Juan Carlos. Saludaba al Rayo Vallecano. Empate 1 en Vallecas. Eliminatoria. Se resolverá la próxima semana en el Vicente Calderón.